En el marco del mes del orgullo LGBTQIQ y del Día Internacional de la Diversidad Sexual a conmemorarse el próximo 28 de junio, integrantes de dicho colectivo pintaron cruces peatonales en la ciudad de Jalapa haciendo alusión a los colores de la bandera gay. Originalmente no se habían autorizado lo que son seis pasos peatonales, pero al final bueno, nada más se quedaron con dos, el que desafortunadamente por inclemencias del tiempo se lavó la pintura y lo que es este que tú ves a mis espaldas. Entonces esto ha sido del trabajo de hace muchísimo tiempo y qué bueno que el ayuntamiento de alguna manera está llevando a cabo precisamente lo que son estas acciones afirmativas, no por una concesión graciosa, sino realmente porque está pegado a la legalidad. Con estas acciones se busca crear conciencia y reafirmar que Jalapa es un lugar incluyente, plural y donde se respetan los derechos de todas y todos. Los eventos del orgullo LGBT están dirigidos a cualquier persona que sienta que su identidad sexual queda fuera de la corriente principal, aunque muchas personas heterosexuales también se unen. LGBT y Q es un acrónimo que significa lesbiana, gay, bisexual y transgénero. Estos términos también pueden incluir personas de género fluido o aquellas personas cuya identidad de género cambia con el tiempo o dependiendo de la situación. Hoy, junio, es denominado el mes del orgullo, cuando las comunidades del mundo se unen y celebran la libertad de ser ellas mismas. Cristian Morgado, RTV Más Noticias.